Y están en carrera Aquiles dominando los primeros 75, medio cuerpo sobre Rimbaud Mercurco, a medio afuera adelanta Love Pleasure en el tercero, uno más atrás corre Sismólogo, condeja eso, último a medio queda el Platino. En la primera curva Rimbaud Mercurco, domina por el pespueso para el segundo, adelanta a la parte de afuera el ejemplar Love Pleasure ya está pasando en los 1200, Love Pleasure un cuerpo al frente, Rimbaud Mercurco el segundo a cabeza, Sismólogo tercero a uno y medio, en el cuarto está Aquiles a medio, en el quinto el Platino, último a tres está, deja eso. Se acercan al poste de los 900 metros finales y Love Pleasure sigue dominando con medio cuerpo nada más, Aquiles, Rimbaud Mercurco, Sismólogo, atacan a solo medio también, adelanta el Platino, están ahora en el poste de los 700 metros finales, los cinco en gran lucha, Love Pleasure un cabeza de frente, Sismólogo, ahora domina por el pespueso para el segundo, se coloca el Platino al pespueso en el tercero, Rimbaud Mercurco, cuarto a cabeza, queda ahora Love Pleasure, el quinto a uno es de Aquiles, en los 400 metros finales, Sismólogo, sigue dominando por medio cuerpo el Platino, le ataca afuera Rimbaud Mercurco, ataca la parte de adentro, están en los 225 finales, la lucha violenta, están parejos, Sismólogo adentro, el Platino afuera, faltan 100 metros para el final, el Platino domina por cabeza, el Platino por el pespueso, aquí en los 25 se despega a uno por un y medio, segundo, Sismólogo para el tercero, Rimbaud Mercurco y Aquiles, luego Love Pleasure deja eso, en la última posición.